Hola muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal hoy os quiero hablar de mis dos últimas compras de perfumes una vez más los he hecho a través de internet en la página Makeup y son dos perfumes de la Riff que es una marca que me tiene enamorada desde que la conocí es que ya tengo otros tres en camino porque me vuelven loca en relación calidad-precio me parecen excelentes su duración, su precio bajísimo bueno, me vuelven loca me parecieron un descubrimiento que aquí en España no los venden en prácticamente ningún sitio yo no he visto ningún sitio donde los vendan solo por internet y ya os digo que en Makeup en menos de una semana lo tienes en casa gastos de envío gratis, te compres lo que te compres y bueno, paso a hablaros de los perfumes el primero del que os voy a hablar y el que más me gusta es este, Secret Dreams de la Riff es un eau de perfume tiene 90 mililitros y dicen que es el clon del perfume de Britney Spears cuando leí que era el clon de Britney Spears pues bueno, Britney Spears no es una persona que a mí me simpatice mucho lo cual, bueno, tener su colonia era como no sé yo si me va a gustar pero cuando leí las notas olfativas de este perfume es que dije, lo tengo que tener sí o sí es una bomba dulce es de la familia floral frutal gourmand ya sabéis que todo lo que sea gourmand es extremadamente dulce y es una pasada mirad la botella, la botella es rosita el rosa tampoco es un color que me apasione pero bueno, me parece muy mona también y el olor es que es muy dulce pero muy dulce pero es un dulce maduro es un dulce para una persona mayor porque es dulce pero a la vez es potente tiene una estela moderada pero se nota, no es apagada una durabilidad excepcional en serio os lo digo que me dura todo el día me la huelo todo el tiempo constantemente y sus notas es que son una pasada en cuanto leí las notas dije, es que la tengo que tener la quiero, la quiero porque me va a encantar es que es una pasada es muy dulce es muy sexy es muy atrevida es formal es que es todo es todo, me encanta me encanta las notas de salida son frutas tropicales frutas tropicales es una explosión lleva muchísimas frutas fruta muy exótica fruta muy cítrica yo no le noto el cítrico es que sí, bueno, sí sí lleva un toque cítrico lo que le hace que sea más formal y a la vez también como lleva tanta carga de fruta tropical también la hace muy muy sexy, muy muy dulce, entonces es una combinación perfecta, que es que me encanta, me encanta, me vuelve loca es uno de mis favoritos pero ya esta semana lo he usado ya dos veces desde que me llevo porque es que me encanta, es increíble, en las notas de corazón lleva chocolate blanco que bueno, ya cuando leí eso ya dije lo quiero, lleva pastelito jazmín, orquídea violeta sándalo, heliotropo y frutos rojos, es que no me digáis es que es una pasada, como no va a ser dulce con todo lo que lleva, es que tiene que ser dulce sí o sí, increíble, de verdad me vuelve loca me encanta, y en las notas de base llevan mizcle, lleva vainilla, que no puede faltar la vainilla raíz de lirio, cedro vetiver, benjuy y notas amaderadas es que no puedo deciros más que me encanta que es súper dulce que es súper intenso que es muy gourmand su duración es excepcional es que, vamos, yo comparado las notas de este con el de Britney Spears este lleva muchísimas más notas os lo pondré por aquí la comparativa, yo no tengo para comparar el de Britney Spears pero sí que he leído varias reseñas donde la gente dice que se parece muchísimo el de Britney Spears tampoco es muy caro ronda los 20 y algo euros pero bueno, es que este me costó 8 euros 8 euros y es que es increíble en serio os lo digo si os gustan los perfumes dulces gourmand este os va a encantar porque es dulce, 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 dulce me encanta pero además es que es un dulce sexy es un dulce maduro es un dulce elegante muy, muy, muy rico me encanta y el segundo que me compré fue este pack que se llama Sea Smile que me costó el pack 7,38 que es el perfume de 90 mililitros y el desodorante de 150 mililitros y 7 euros es que me pareció increíble porque es súper barato además es que sale estos packs por norma general suele salir más barato el pack que comprarte solo el perfume el perfume solo son 8 euros y el pack 7,38 o sea que es que es muy barato os voy a enseñar bueno, igual que el que tenía rojo de Inred el desodorante me estoy peleando aquí con la caja el desodorante es en aerosol 150 mililitros y es es que es muy mono es una pasada huele muy rico muy rico muy rico huele a mujer interesante mujer elegante es que me encanta y bueno el perfumito está por aquí la botella me encanta es que me enamora ya no solo me enamoran los perfumes ya también me enamoro de las de las de las botellitas y esta es una monada pone ahí si es mine el tapón es negro y dorado y la botellita es transparente pero el líquido es rosita lo cual la hace monísima es que es este es otro estilo totalmente diferente esta pertenece a la familia aromática especiada entonces no tiene nada que ver el otro era un dulce gourmand esta es otra otra liga es totalmente diferente esta dicen que es el clon de Montparis de Yves Saint Laurent y yo no os puedo decir porque no la probé pero sí que os pondré por aquí las comparativas de las notas se parecen un poquito y yo lo que sí os puedo decir es que a mí esta me recuerda marcando las diferencias ¿vale? porque no se parecen excesivamente pero sí que me recuerda para que os hagáis una idea y podáis decir vale ¿puedo gustarme o no? el perfume elección de de Mercadona no la colección privada colección privada que esa se parecía a la Villebel sino la otra que dicen que se parece a Coco Mademoiselle pues esta me recuerda a esa porque tiene ese toque empolvado es diferente es totalmente diferente porque la de elección es muy empolvada y esta no es tan empolvada sí que se nota ese toque empolvado pero no tan 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 empolvado esta es más floral más especiada tiene más especias pero es que es muy rica muy rica mira yo además os voy a contar cuando me llegaron estos dos perfumes me llegaron de lunes acababa de venir del gimnasio y estaba a punto de meterme en la ducha y justo antes de meterme en la ducha me eché esta en esta mano me la eché aquí y la de Secret aquí me la solí me encantaron a priori esta me enamoró es que me enamoró fue un olor súper potente es muy potente tiene una estela de la que sale muy potente sí que es verdad que esa estela dura una hora como mucho luego baja y se queda una estela suavecita que está ahí presente que no molesta que no es llamativa y es que me duché y me frotaba y me frotaba y me frotaba y seguía oliéndome al perfume era muy rico muy rico sí que es verdad que al día siguiente cuando me la apliqué quizás ya tenía el olor ya muy metido y muy mecanizado y ya no me la olía tanto pero tiene una estela muy duradera tiene una intensidad muy buena y dura mucho dura muchísimo como en la ropa dura todo el día y en la piel dura todo el día pero ya os digo va bajando la estela las notas de salida de este perfume son grosellas rojas bergamota y notas cervales se notan mucho las grosellas rojas se nota mucho la mergamota que le hace ese toque cítrico que de la que sale sí que se nota ese cítrico ese ese pequeño dulzor las notas de corazón son fresa frambuesa rosa pera helado lleva helado es que es lo que le hace tan rico es que es muy rico lirio de los valles y violeta riquísimo riquísimo en serio de verdad que lleve helado es que yo nunca había visto un perfume que llevase helado helado fresa y frambuesa es que sí que tiene ese toque de helado de frutos rojos es que es muy rico muy rico muy rico en serio pero no no es ese dulzor no al deciros helado no os llevéis a pensar en un helado de frutos rojos súper empalagoso no no muy elegante es que yo lo lo huelo y pienso en una señora bueno una señora no hablo de una abuela sino en una mujer yo lo lo huelo y pienso en una mujer elegante vestida elegante con su abrigo con su taconazo con su bolso una mujer elegante que va pisando fuerte por la vida es que me encanta y en las notas de fondo tiene patchouli lo que le hace ser tan intenso que dure tanto lleva vainilla y almitclay me encanta de verdad es un perfume que no es como como este que es una bomba de dulzor este es que está súper equilibrado porque tiene ese dulzor del helado de los frutos rojos de la pera de de todo eso pero de la vainilla pero también tiene el cítrico de la naranja de la bergamota también las flores es que la violeta el hirio de los valles se percibe y eso yo creo que es lo que hace que le quede luego cuando en el secado ese toque tan 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 fresco ese toque tan atalcado que es que es súper tierno no sé me encanta es que es un perfume que realmente me encanta es un perfume que para los días en los que te sientes así como más tranquila más más relajada va súper acorde porque es un perfume de de tranquilidad de de elegancia de sensualidad es que me encanta de verdad es que la rift yo no sé por qué no tiene más nombre en España porque son perfumes que es bueno me vuelven loca o sea me tienen loca ahora os estoy haciendo reseñas de los que a mí me gustan de los que estoy comprando yo pero os haré reseñas de todos y sus clones para que bueno pues a las que no les gusten los dulces como a mí pues os podáis comprar el el clon del que os guste porque son súper baratos yo ahora mismo tengo en en camino el clon de Ángel Mugler tengo en camino el clon de Olimpia y tengo en camino el clon de Scandal o sea son unos perfumes que si realmente hacen honor a las notas que llevan porque yo me fijo en las notas y si llevan mucho dulzor como este me encantan va a ser una pasada entonces os haré también una reseña cuando me lleven esos tres y os contaré los precios que uno de ellos vais a alucinar porque me costó 5 euros y además es que era muy difícil de encontrar porque estaba agotado en todos los sitios lo encontraba en Ebay comprándolo directamente a Polonia a 12 euros y lo encontré a 5 en Makeup lo pusieron el otro día según lo pusieron me lo compré porque no puedo dejar pasar esta oportunidad si es el clon de Scandal y realmente con que se parezca un 60% es que lo quiero así que os hablaré de ellos espero que os haya gustado mis vídeos que poco a poco gracias a a mis reseñas vayáis conociendo también esta marca que ya os digo que yo no no me paga que más quisiera yo que me pagase la marca o que me pagase Makeup pero no me paga nadie que solo lo hago para contaros mi experiencia porque creo que estos perfumes tan buenos y tan baratos que te llegan a casa en menos de una semana con envíos totalmente gratuitos tengo que darlos a conocer al mundo porque a mí me encantaría que alguien me los hubiese dado a conocer así que me despido de vosotros un día más chao chao besitos adiós chau Gracias.